Tenía suerte en Ranked, eh. Ya, pero oye, tengo el palpito de que sí, esta vez sí, tío. Tenemos que jugar un poco pasivos ahí al principio con Hades y el jungla en la línea de solo y ya está. He jugado contra Hades, eh, o sea, veo que cuando se tira el salto le tiro mi 3 para que no se cure y ya está. Y lo baila. Y le hago un bailecito y ya está. Y me tira la ulti y pues me tiro el inmune. Tal cual. Pero a ver, a ver qué sale. Pero yo con jungla, tócate. Es que no. No, no, bien, eh. Hombre, por un lado tengo que aprender, sí o sí. Sí. Siempre va bien saber un poco de todos los roles. Pero no me gusta aprender en Ranked, ¿sabes? Porque es una mala escuela, la Ranked. Sí, la verdad que... Yo también, eh. Yo prefiero jugar a DC, tranquilo. que es lo que más o menos sé. Y ya te digo, yo empecé de medio. Cuando empecé a jugar a esto, yo iba siempre al medio. Siempre, siempre, siempre. Sí, yo también. Y luego probé el solo. Y luego probé el solo. Estas veces que me quitaban el medio y no quería ir de jungla. Y Cisco, como era jungla siempre, pues... Pues no. Y lo probé. Porque yo de support, vamos, en la puta vida me... Me lo hubiera imaginado. Y ya te digo. Escogí el solo y me gustó. Y dije yo, el solo para mí. Yo... He ido pasando por todos, ¿eh? En verdad. Empecé por el medio. Ahí jugando con Kukulkan. Era siempre mí. Sí, sí, tal cual. Y después ya, no sé. Empecé después con Thor, en jungla y tal. He ido. A mí... He ido rotando. Y ahora DZ me gusta mucho. Empiezo a pegarles de aquí. Me ha dicho yo un 3. Ah, que eres tú del jungla. Sí, sí. Increíble. Ah, que sí. Y te he dicho, Hawklu, ¿eh? Me salgo así un poquito. ¡Uy! ¡Ay, mierda! ¡Lasgit! ¡Me cago en la puta! ¡Nunca me acuerdo! ¡No, pasa nada! El azul lo duele. Lo cumo. Esta aquí la puta niña. Es que la araña como jode, tío. Sí. Bueno, está nada. Nada. Ha chocado la puta de torre. ¡Ay! Se tirará. Se tirará. Siempre me olvida. Siempre se me olvida. Bueno, no pasa nada. ¿Qué te pasa? ¡Puta mierda! Ah, ¿no lo has pillado? No. Ah. Empezamos bien, ¿eh? No pasa nada, Jimmy. Estoy... Estoy un poco... Espírate para atrás, que no te ataquen los... Ah, bueno. Ahora me curo. Estoy hoy... De pista o no. Lo siguiente. No pasa nada, Jimmy. Se tirará... Lo suyo. Uff. Es que se cura a infinito. Hijo de puta. Bueno, lo bueno que tiene es que tú también. Ya. Pero él es más... Él es más seguido, ¿sabes? Yo soy más... Fit Bam. Bueno, mejor me voy a base. No me la quiero jugar. Vale, yo te defiendo aquí. Estamos bien. No pasa nada, Jimmy. No pasa nada. Esto está ganado. Sí, ves, ves, es igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lejos? Ah, no. Dime. ¿No se va tan puro la araña? No, no. Gol. Vale, qué pesado, loco. El pavo. Joder. Se ha ido el post, se ha ido la ganada, ¿eh? Vale, ha gastado ulti este pavo. La corta sigue. Pues acá. Vamos a hacernos esto. Bueno, te voy y te manqueo, a ver si... Ay, no me he subido la ulti. Es que hoy estoy empanado. No lo siguiente, tío. Ganado. Esto está ganado, Jimmy. Esto lo he hecho en la lobby. Esto está más perdido. ¿Qué va, hombre? Se me ha limpio, tío. Voy a hacerle el rojo a este. Me voy a tirar la torre de aquí. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Uy, que me matan los niños. A ver si voy yo para allá. Bueno, me tengo que ir. Voy yo para allá. Si, es que es un gorile. Uf, la tiro. A ver si voy a tirar, ¿eh? Sí, sí. No pasa nada. No pasa nada. Cuidado. Cierra con un Kraken. Cierra con un Kraken riquísimo. Riquísimo. Que me he comido. A ver, es que me compro de segundo. No. Es que no tengo. Tengo que esperarlo aquí un poco, si no... No está, no está. Hoy no es mi día. Yo me hago el speed. La verdad, lo bueno es que no he hecho el speed. Y lo bueno es que el early tampoco será muy bueno. El late. Vale, porque el early es lo que mejor. Sí, sí, sí. Me confundí. Suerte. Eso será lo bueno. ¿Qué lleva? Todo por estar crevido, hijo de puta. Aquí hay un Kraken. Esta es riquísima. Voy para allá. Jimmy. Tiene esta que es de vida, hijo de puta. Sí. Sí. Sí, esto es para asustar nada más. Joder, justo aquí. Es tuyo. Buena. Buenísima, mano. Buenísima, Jimmy. Qué última es buena, joder. Uy, la araña. Cuidado, no tengo manada. Qué buena. Qué buena, mano. Madre. El healing ese justo. El healing ese me ha dado toda la vida, ¿eh? Para no palmarla. Madre mía, Jimmy. Qué buena. Cuidado, que ahora vendrá caliente como una perra. Uf. Sí, voy abajo ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cóleré? Bueno. Al menos, al menos, no me han matado. No. 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 No hay bueno. Ok. Uf. Ese. Ese. A ver, ahí ya está. No. No pasa nada. No. No. Ok. No llego ni de coña Vale, contra dos además Se ha movido y no ha hecho nada al lado Qué mala tía Joder loco Va a comprar un par de guard Bueno, ahora no Me está robando el puto Ur la jungla Lo que me faltaba Como se ha ido, es una araña Bueno, la edad está aquí en el medio, o sea que... Sí, voy a intentar No, no, no lo vengas Bueno, estoy al 11, pero no me he hecho mucho nivel Tengo 1, 2, 3 A ver si llego Bueno, te tiro la ulti y ya está Muy buena Muy buena, muy buena si Así si Jimmy, joder Hola amigo A ver, te voy a poner una wall Aquí debajo y me voy a base Bueno, me voy a base Porque estoy bien Yo le robo el buffo De puta madre, Jimmy Dice el Poseidón que es tu sub Dile al panodio que soy sub Pues dile que deje de moverse como una perra Y que me deje matarle Aquí la arañita Aca pelota Ahí va, qué mala Ahí se va, sin vida, cabrón defiende al medio, campeón bueno, me voy a ir a por esto a por el speed el pao cuidado Jimmy voy que rabia bueno lo carga que buena mano vale vamos por aquí lo que no sé es cuando he quedado bien el posebio vale voy a intentar tirar torre a ver esto cuánto le queda por mucha vida que tenga el el Hades es blandito hay que pillar unas guardas ahí para la izquierda si si ahora vaya base pilla de dos tu equipo se ha destruido los enemigos se ha destruido todo el enemigo que hace que hace hola joder nacho yo defiendo el medio voy a ir a la izquierda los enemigos han venido a la izquierda retriba a la izquierda retriba a la izquierda retriba a la izquierda en serio en serio que no se muere bueno tiene pd No tiene que haber diversión Joder, es que vaya duro, eh 0-2 todavía queda Bueno, no hay problema Ah, bueno, ya han perdido torre 1-2, 1-2 Se van a hacer la ult Diver for middle 0-2 Corre, 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 corre Si le enchufas Oh, está muerta Nice job Voy a defender No me pongo a sward, ya me pongo yo, ¿vale? Ok Be careful middle Míralo ahí, dando vueltas por la jungla Jajajaja ¿Es así esta, que o? Ahí se Uff ¡Uff! ¡Este enemigo perdido! ¡No! ¡Retriez! ¡Ok! ¡Ataca! ¡Sí! Yo la verdad que me estoy aquí engoligando mucho. ¡Muy cuidado! La araña no me había visitado ni una vez, maldó. Voy a volver a la base. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Vale. Me voy a comprar... ¿Qué me voy a comprar? ¿Qué me compro, Jimmy? Un poquito de... De defensa, ¿no? De crítico, yo creo. Ah. La siguiente va a ser ya... La capa de esta de magis. ¡Buena! ¡Uy! Que viene el araña. Voy. Voy, Jimmy. A ver si te puedes ir para atrás. ¡Ah! Puto robo de vida, tío. Me han tirado las ultis. Bueno, la ulti es de esto y no tenía ninguna. ¡Ay, Dios! Bueno, me voy a comprar la penetración. Esto tiene que salir, ¿ya? Aquí está. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Alguien que está jodidísimo de vida. ¡Ah! 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 Bueno. Bueno, Pano, Pano, eh. Estás ahí potente, eh. ¡Madre mía, Pano! Estoy on fire, colega. ¡Madre mía! Un fatalis ahí a chasear muertes, eh. Tal cual. ¡Uy! Bueno. No. Joder, colega. Estoy apretando el 3 y no... No sale, tío. Joder, el jeep ahí, eh. Con cuanto al burst. Sí, sí. El burst de head, tío. Llevo muchísimo tiempo diciéndolo. Es que tiene demasiado burst. A ver si lo estoy despeando una puta vez. Y a ver si la derecha... Despierta un poco porque yo ya... Mi early... Mi early está... En la mierda ahora mismo. Pero os late ahí. Tan atorgenos late y pim pam, eh. Que va, que va, que va. Negativo, negativo Jimmy. Joder, 7-4. Sí, pero joder. Mira, yo voy 2-1. He comprado el hot 3, ¿sabes? Así de jajas. Ah, 2-1 no había muerto todavía. Tú puse ahí la izquierda con dos cojones, Jimmy. Para lo único que sirvo. Uff. A ver si llegó. Vale. Vale, vámonos de aquí. Echando hostias. Buen trabajo. Por lo menos me cargo en Head. Buenísimo, Jimmy. Te va todo dios, eh. Pirate como sea. Me da lío. Hombre, ha venido Conejito a mí. Conejito, Conejito P. Ya es. Blanquito, eh. Pues yo pensaba que cuando el Head tiraba el escudo... Hostia. En medio. No le podías hacer el... 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 El Executor. Pero... Sí, sí, sí. Porque en verdad lo ejecutas, no lo... Y es cuando tiene un porcentaje de vida. Puto oposición. Perdón. Y eso que eres suscriptor, colega. Pero... Muero. No, pa, no. No, yo muero. A ver si guardo en medio, tío. Hombre, ¿qué pasa, Pose? Dale Candela, dale Candela, que eres suscriptor. Se está haciendo la Gol, eh. Está haciendo... No. Estaba el Head ahí. Está el Rama. Se han hecho la Gol. Be careful. A lo mejor. Me voy a hacer un... No, no se la han hecho. Vale, vale. Es que estaba el Head, lo he visto ahí, que estaba tirando. Ataca, ataca la Gol Fury. Be careful. Voy a ir. Yo me he comprado hace... Como media hora. Dos guardias no las he puesto. Sabes, así, de jajas. De jajas. Voy para allá. Uy, esa araña. Estamos corriendo. Mira, lo tienes a nada. Qué buena, pano. Venga, venga, tú. Buenísima, Jimmy. Bueno, venga. 10. Si si. Yo voy a chargearle. Nosotros ha... Si toneas. Creo que... Hijo de perra. Retreat. Si. Retreat de la mano. Cuidado, eh. Cosma, no tengo ulti Cuidado, Jimmy Buena Oh madre mía tu Madre mía, Jimmy, que he descubierto mi nuevo rol No, no, mire, coño Le quitas el sitio a Cisco, eh Ni de coño, tío Soy malísimo Bueno, Cisco lo hace muy bien Ya, cuando jungla toda la vida, ¿sabes? Y el fumido Ya no Voy a hacer esto Me voy a base y... No lo he pillado No lo he pillado, no lo he pillado ¿Qué pasa? A ver... ¿Dónde está aquí mi capita? Y vuelvo No, si lo vendo, es que soy retrasado ¿Qué has vendido? Me he vendido, Jimmy Quería vender el Vampiric Y he vendido el casco ese del Lotus Buenísima, Jimmy Buenísima, Jimmy Joder Ahí... A cross the wall Una, una, dos Buenísima, una, dos Cuidado para no llevar think Voy, voy. Pues nada, vuelvo a comprarlo. ¿Seguro? No. Lo veis claro, si la no veis, lo veis claro. Ah, no vi pivota. Pues no, la verdad. La nube y pivota. Este... Joder. Lo ha jugado. Cuando saltas en algún sitio, se la juega. El punto. Me voy a comprar un sprint. Muy serio. Ya empezamos a hablar de palabras mayores. Sí, sí, sí. Me he venido arriba, Jimmy. Me he venido. No sé. Bueno, al menos no estoy frenando como la anterior. Hemos jugado. Ni yo. Ni yo, ni yo. Vamos al mismo. No. 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 Ya ves. El boost. El boost. Siente el boost. Tiro ulti. Y sentimos el boost. para lanzar una doble atacamos la izquierda follow the leader estamos dándole a esto y no bueno, a ver está rotando al Fenix uy 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 vámonos ahí he visto peligrar mi existencia es que no tengo nada cabrones uff uff no tengo nada bueno, nada, retreat y ya está tiene un Fenix abajo si, si, el Chilanos tampoco tiene vida retreat y punto pelota un Fenix un Fenix ahora muy serio si, si, de gratis si, si ya ves como baja esto bueno el Fenix está más pulbida yo creo que me va a pillar este ataque speed no sé qué pillarme de último objeto, Jimmy pero yo lo sé bueno bueno, buenísimo es mío, o sea, estas son fallas que me he pillado del último pero que me he pillado del último, tío penetración si, un titán un titán no sé si, si, ya lo he pillado un tono muere, ha vuelto ha vuelto ahí vamos ese suscriptor bueno, joder estoy vuelto a la base ok vaya ostres que meto tú vaya ostres que meto el buffo desaparece no lo matas, desaparece vamos, yo culo a los minions tranquilo, venga atacamos, yo creo que un Fenix si, yo tocaría aquí o es esa esa o esa a la izquierda, a la izquierda un hit no 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 todo peor a la izquierda a la izquierda 1 un hit una venga a la izquierda es que tenemos que meter ahí Y los minions, y en cuanto metamos los minions, vamos para adentro. Vamos. Si, nosotros aquí tonteando. Vale, a esto atacamos ahora ya verás. Madre mía, ha volado. Yo moro. Ok, UR. Ataca a la derecha, UR. Atacad, atacad. Y el UR, que se carga a la derecha, ya está. Buenísima, joder. Y ahora, si matáis al... Anda. Matáis al jefe, esto sí, ya. Esto que no. Nos podríamos hacer un fire incluso. Bueno, ese ADS muere, ¿no? El pillar, le llaman eso. El pillamiento ahí, riquísimo. Uy, que me tanqueo yo. Joder, no me dejáis ni reaparecer, cabrones. No me lo creo ni yo. Pues nada, partidaza, te lo dije, Jimmy. Tenía una sensación ahí. Ha salido bien, ha salido bien. No, no lo vamos a engañar. Ha salido bien, pero... No lo hemos jugado. He fallado lo mío, pero oye. Y yo, y yo. He empezado pillando en early, eh. Pero muy vasto. Ahí, olvidándome buffo, no subiéndome ulti. Venga, 22 punticos. 18. Ahí. Carre. Vámonos. 22. Ahí, siempre 22. Nunca baja. Joder, hijo, pues... A mí, ya ves. Vaya. Vaya por Dios. 26.000 de daño, ¿sabes? A ver. 6-1 está muy mal. No está mal. No, no. O sea, Jimmy, tú has destrozado ahí. 20k y 7 healing. Has empezado mal y tal, pero... Pero luego, cuando te has comprado el divine, ya... Sí, sí. El divine ha cambiado, eh. La forma de verlo. Y encima, el Hades ha empezado a rotar, el solo. Sí, ha empezado a irse por ahí, ¿sabes? Era en plan, estaba a la derecha, estaba... Si quiere perder experiencia y oro, pues bueno. Y me ha dejado libre. He tirado la torre solo. Ya ves. Sí, sí. O sea, es que no sé. Y la araña. Es la pluma del super. La araña no ha gankeado ni una vez. Claro, claro. Es que a mí me ha extrañado que no te fuera a atacar tantas veces. Sí. Porque ya viste, la vez esa que te gankearon, que te gankeó y tal, que te mató con el sustain. Joder. Yo si veo que... Yo si veo que puedo matar a alguien fácil, voy a por él, vamos, de todas todas. Ya. O sea. Pero bueno. 18 puntitos, Jimmy. Vámonos. Venga. A ver. ¿Cuántos puntos en total? 71. No, no. Not bad. Yo tengo 80 ahora mismo. O sea que... Así que nada. Pues buen gameplay. Este va a ser pipícucú. Así que nada. Nos vemos el otro. Chao, chao. Venga. Adiós.